¡Feliz año, señores! ¡Feliz año! Feliz año. 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 Sí, de verdad. Feliz. Muy feliz. Todo salió bien, ¿no? Con Diego. Sí, perfecto. Entonces, entonces se puede celebrar, se puede estar feliz. Sí, sí, sí. Y me debo dar un abrazo. Digo, estoy feliz. Claro. Pues, fue solo un beso de año nuevo. No tenemos que sentirnos mal. No, no, yo no, yo no me siento mal. No. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando algo que es mío. ¿Y esa botella de champaña de quién? Es mía. ¿Suya? Sí, ok, sí, es suya. ¿Por qué tenemos tuya? Sí. Es mía. Pero es que yo se la regalé a las enfermeras de aquí. Y bueno, la estoy recuperando. Y mejor vámonos rápido. Antes de que se acuerden de que está aquí. Vengan a buscar. No voy ni siquiera a preguntarte por qué estás aquí esta noche. En verdad, no quiero ni saberlo. Las explicaciones cansan, ¿no? Las explicaciones cansan, ¿no? Sí. Y al final, las explicaciones poco importan. Total, todo el mundo termina pensando lo que quiere. Verdad. Sabe, Victoria, este año comienza para mí una nueva vida. Tengo a mi hijo junto a mí, que es lo que más he deseado todo este tiempo. ¿Y tú? Yo, yo solo estoy. Y eso no importa. Te equivocas. Sí importa. Importas. que estés conmigo aquí, ahora, en este momento, en el jardín de la clínica. Y cuando estuviste conmigo allá, en la capilla, y me ayudaste a encender la velita, tu presencia es muy importante para mí. Y quiero brindar por eso. Por ti. Por tu presencia. ¿Sabes? hasta hace muy poco yo sentía un un gran agradecimiento porque Diego había salido bien de la operación. Pero no... ¿cómo te lo digo? No tenía una sonrisa en el corazón. una sonrisa en el corazón. Sí, es que de verdad no sé cómo expresarlo de otra manera lo que siento. Lo entiendo. Y yo también quiero sentirme así como... como usted dice. Victoria, ¿qué esconde? Porque siento que por momentos te tengo muy cerca de mí y de pronto te haces tan lejano. Heridas, señor Quintana. José Ignacio. Heridas. José Ignacio. ¿Las heridas sanan? A veces. ¿Es tuyas no sanaron? No. Pero esta noche quiero... quiero que se escondan. Porque esta noche me quiero sentir feliz. Esta noche es... es año nuevo. Empezó el silencio. No. Empezó un nuevo año. Ya dejó de ser nuevo. ¿No oyes? No se escucha nada. Ya nadie celebra. Nosotros seguimos celebrando. Se acabaron las burbujas. Sí. Mañana nos volveremos a ver y... todo va a ser como antes. Todo va a ser igual. ¿Será lo que nosotros querramos? No. No se ha fijado que... que todos nos hacemos la ilusión de que... de que con las doce campanadas del treinta y uno de diciembre algo va a pasar. Algo que... que nos cambie y que de alguna manera nos haga felices. felices. No hacemos la ilusión. Y para mí este año ha sido más que una ilusión. Bueno, señor Contrana, yo me tengo que ir a la vida y usted tiene que subir a preguntar cómo sigue bien. Porque seguro debe estar dormido ahora y debe tener cualquier cantidad de gente que está. que se me canta. Sí. Otra vez, no. No. ¿Qué pasó? No tenías cerca, quédate ahí. Victoria, ¿por qué te pones así? Yo pienso que tú también querías. No. ¿Lo que pasó? No, yo no quería, yo no quiero. Victoria, no te pongas así, por favor. No te me acerques, ¿sí? Pero, ¿a qué le tienes miedo? Tengo miedo a ti, a ti, a lo que siento. Pero vamos a hablar, Victoria, vamos a hablar. No, no, no me toques. No, no te voy a tocar. Yo no quiero hablar, no quiero, no quiero estar aquí, me quiero ir. Victoria. No puedo, de verdad no puedo, me voy, perdón, perdón. Pues, joy, a ti, a lo queowiada.